Ha llegado aquí a la tierra un marciano singular Cierren ventanas y puertas porque los puede agarrar Tiene un ojo solamente y es algo muy peculiar Se confunde entre la gente y a usted lo puede engañar Les hace así, les hace así, les hace así, les hace así Cuando vean a ese marciano, échense luego a correr Porque si logra agarrarlos, él se los puede comer Les hace así, les hace así, les hace así, les hace así Cuando vean a ese marciano, échense luego a correr Porque si logra agarrarlos, él se los puede comer Des hace así, les hace así, les hace así, les hace así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!